Muy buenas, en el capítulo anterior vamos en busca de Anunfi, una sanadora que está recluida en un campamento llamado El Refugio. Cuando conseguimos hablar con ella no quiere ayudarnos porque cree que es la culpable de la desaparición de nuestro clan, lo que nos lleva a cambiar de planes y buscar otro sanador. Continúo con el capítulo 24 de Avatar Frontiers of Pandora. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Vale, completadas sombras del pasado. Nueva misión, un nuevo plan. Voy a ir aquí, a la pintura. Luego aquí, aquí. Sigue diciéndome aquí que tengo misiones disponibles. ¡Vamos! 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 son más difíciles son más difíciles son más difíciles son más difíciles y que son más complicados estos ahora empezará a acelerar y ahora se complica aún más son más difíciles ¿Quién sabe cuántos años llevarán aquí estas enredaderas? ¿Cuántas historias pasarían por aquí? Cada generación de hijos de Igua las usa para ponerse a salvo ¿Ahí? Ahí primero es que quiero llegar hasta aquí o lo hago al revés Llego primero hasta aquí a ver si encuentro la misión y al volver haré esto, esto, aquí hay otra, aquí, aquí también Hay otro sanador, Siúl Nos ayudará Ojalá Vale, haber habilidades Cuatro puntos Vale, de lucha Voy a ir por los de lucha ahora Su daño base aumenta un 10% Tres puntos Y ya está Hasta aquí Vale, aparte de la misión Que me da este Que por cierto la podría hacer Creo que es esta La sombra de Ugol Ugol lleva varios días desaparecido Pregunta a Famuk si ha visto a Ugol Está en el campamento del encuentro de cazadores Aquí Vale, pero antes de ir ahí El Vigilabrotes, por ejemplo Que ya sé cómo funciona Voy a ir al Vigilabrotes primero Luego voy a completar toda esta zona Sería mucho esperar Se supone Aquí hay nuevas misiones disponibles Pero No las encuentro, eh Ese me puede dar una misión nueva Vale, ¿cómo llego hasta ese? O es un vendedor Son muy, muy bien ¿Dónde se han metido? Eres tú Saren tú Misión Tú lo entenderás Y efas las historias en la sangre Igual que yo No soy un buen narrador, la verdad Pero disfruto de las buenas historias Te contaré la historia de un pofre nafi Que solo quería traer luz A un mundo oscuro Construí un escenario para mi clan Y contaba historias con mis marionetas Venía mucha gente a verme Reían y lloraban Luego llegó el silencio La vergüenza Nos adentramos otra vez en la niebla Y dejamos que lo enfolfiera todo Y ya solo podía contar tragedias Y bastante teníamos con la nuestra Ya nadie venía a escuchar mis historias El escenario cayó en el olvido Las marionetas se las regalé a los niños A quienes todavía podrían sacar alguna sonrisa Pero se deshicieron de ellas hace tiempo Necesitamos historias Si no las cuentas tú, ¿quién lo hará? Eso es lo que me pregunto yo todo el tiempo El escenario se puede reconstruir Las marionetas son insustituibles Los niños las azorafan Pero olfidaron sus sueños al crecer Y ahora están desperdigadas De pequeños no nos dejaron tener muchos juguetes Ni sueños Te ayudaré a encontrar tus marionetas Gracias Las fuscaría yo mismo Pero ya no tengo edad para eso Ninguno lo tenemos Vale, esto es lo mismo que las cometas Pero con juguete Un marioneta El teatro oscuro A ver Ya está Ya no me dice que haya Ninguna misión nueva Así que ya me puedo ir ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué alegría verte, Tormenta! ¡Oh, oh, 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 oh! Vale, entonces lo que hay que hacer es seguir El rastro que dejan Estas setas Hasta llegar Hasta llegar A donde estás Hasta llegar a esto ¡Oh, oh, 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 oh! Este no es, aquel. Es este. Este es el camino que acabo de recorrer y está vacío y este sí que tiene esta especie de niebla pequeña, pero puede ser que tenga un color diferente. Creo que la otra era azul. Vale, al menos se puede distinguir las que están activadas de las que no. Me suelta esa niebla. O estas esporas, no sé lo que son. Esto no es. Aquí. Vale. Me falta esta. Aquí. Este camino me falta. Vale. 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 No es lo mismo. El inventario está lleno. Esto de pociones. Esto de pociones. Esto. Ah, mira, aquí está. Aquí está la poción. Básicamente es lo mismo que la comida. Me rellena al 100% la energía. Y me da algo. En este caso, el favor de los claves Navi aumenta un 20% durante 37 minutos. O sea que es exactamente igual que la comida. Y ocupa el mismo espacio. No lo puedo tener 7... 7 comidas diferentes. Tampoco es tan interesante. Vale, a ver. ¿Qué puedo hacer? Primero podría ir aquí. Luego con estas dos cosas. Aquí también. Aquí. Luego por esto. ¡Gracias! ¡Oh! 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 Eso es un campamento de nadie Para ver, la niebla lo complica todo, bastante, ¿eh? Aquí está el campamento Percha de nube de piedra Me apena que hay a quien no pueda hablar con los árfoles Musco de vereda Tengo No tengo de ese musgo Tengo que ir a ver al fabricante de máscaras Vale, ahora Aquí Otra misión secundaria Nueva misión El gigante noble Vamos a ver No sé No sé Ah, ahí. Vale, más salud. Te voy ya por 1155 de salud. Ahora, por ejemplo. Voy a ir hasta ahí. Puedo hacer viajes rápidos. Que ya no me cuesta energía. Ahora hay gratis los viajes. Ah, no puedes volar con tu Ikran por ahí. Ah, mira, ahí está. Vale, pero no es para tanto. Voy a rodearlo. Vale, podría ir aquí. Os doy un giro. Estarás de rechupete. El escampamento navi retiro del sueño. Y esta gente quiere... Concha de esquema de barro. ¿Alguna misión? Podría hacer una pieza con seda, Arana-G. No hay misión. Un cesto de equipo de Ikran. Paso de él. Aquí. En marcha, Tormenta. Ah, pero tengo que ir aquí también. Así que ya que tengo que ir aquí arriba... Me llevaré lo que hay en el cesto. ¿Qué serán estas nubes venenosas? ¿Por ahí no? Vale. No, por ahí no. Ya lo han visto que por ahí no. Vale, estación de montaña-herradura. Otro laboratorio. Piden dos. Uno aquí. Sí. Y ahí. Aquí hay un montón. Es que esto es enorme. Claro, es que me estoy metiendo cada vez más. En un lugar que todavía no he explorado. Y está lleno. Y está lleno. Y está lleno. Y está lleno. Wow, vale, es una espiga que tiene que estar aquí. Ahí está. Venga, aterriza, anda. Vale, ahora el cesto, aunque no me sirva de nada, y puedo ir después aquí. Luego este campamento. Y luego yo puedo ir a la... a esta misión, que es la sombra de Google. Acción secundaria, ya de paso. Vale, dice que hay un cesto, pero no lo veo. Aquí. Cinta básica de canalidad. Ahora lo siguiente sería aquí arriba, luego bajaré. Y ya que estoy abajo, iré a este campamento. Y luego ya veremos. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Ahí está. ¡Ya! Ahí, 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 ahí. Ahí hay una cueva. No, esto no es. Vale. ¿Cómo entro ahí? Bajo el agua. Sí. Aquí está. Punto de habilidad. Punto de habilidad. Vale. Lo siguiente sería... Aquí, al campamento este. Hay verdad que cuando encontraba un retoño me dice dónde está el siguiente. Eso era una habilidad de los ancestros. Ahí está, me lo marca aquí. Ahí está. ¡Ya! 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 Si escapamos de la enfermedad Vendrán aires nuevos Vale, cabaña de sanación, campamento nadie Quiere sopa de cereales de O'Hul Me encanta el olor del musgo recién machacado Aquí está otro retoño Voy a ir En marcha, tormenta Vale, ¿qué me estás marcando? Ah, un tótem Pues venga, primero el tótem ¡Ya! ¡Ey! ¿Qué ha pasado? Ha salido disparado Vale, esto me apunta hacia allá ¡Aquí! ¡Y! ¡Aquí! Arriba Y esto no se supone que te lanza Girasol gigante Ahora Aquí ¿Qué me apunta por Por esa cueva Hay otro Sigue pa'lante Aquí hay otro Otra vez Daba la vuelta Vale, no sé si debería haber encontrado uno ya ¡V GOOD! ¡Viva! ¡Ay! ¡Viva! Vale, el tótem está ahí. No te extraña que sea por aquí arriba. No te extraña que sea por aquí arriba. Vale, el chico es perdido. ¡Oh! 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 creo que este fue el último por ahí ahora no sé si por aquí este también creo que lo encontré por ahí raíz de árbol, harapo supongo que por aquí y es aquí esas rocas flotando en el cielo han perdido su conexión con la tierra o me equivoco las cascadas siguen regando el terreno a sus pies será esta la lección que intenta enseñarme mi pueblo todo está interconectado incluso cuando no es tan aparente hasta que empiezas a prestar atención vale, vamos a por el retoño por el retoño vale, es este, tiene que haber una cueva ahí está, está lejos tiene que haber una cueva ahí está perizo de sangre agrupación de pequeñas setas que producen daños a cualquier criatura que entre en contacto con ellas sí, ya me he dado cuenta aquí está tres puntos de habilidad puede llevar dos granadas adicionales y un total de cinco bueno no, estoy usando granadas vale, ahí está el otro retoño que no puede estar lejos, ¿verdad? no, mira, está aquí no, mira, está aquí a volar Pero me está indicando a una espiga. Y ha salido disparado hacia atrás. Antes sale disparado hacia arriba y ahora hacia atrás. Vale. Está dentro del árbol. No, no suba. Vale, y para eso sirve esto. Porque he visto que hay una planta de estas que te lanzan. Ajá, para eso está. Vale, y ahora no parece que haya nada cerca. Ahora sí. La misión. ¡Vamos! Vale, pregunta a Famuk si ha visto a Google. ¡Vamos! Campamento, encuentro de cazadores. Vale, hay alguna misión aquí que me diga... No. No hay misiones nuevas aquí, así que... Será terminar con esta misión. O continuarla. Bueno, primero. Quiere tobilleras de Oniluk. Es lo que quieren. Unas tobilleras. Tendría valor, pero... Solo me trae recuerdos que preferiría olvidar. Desde que llegó la gente del cielo, todos tenemos recuerdos que nos gustaría enterrar. Sí. La gente del cielo es justo lo que me preocupa. La compañera de mi hermano, Hugo, sufrió un accidente. Y yo estaba ahí. Lo vi todo. Vi cómo moría. Pero yo... Jamás se lo conté. Soy una cobarde. Ahora no deja de hablar de la pradera donde se conocieron. El gran bosque carmesí. He oído que la gente del cielo ha acampado cerca. Temo que haya partido hacia ahí. Lo encontraré antes que ellos. Le prestarías un gran servicio. Aunque su orgullo le impedirá admitirlo. La pradera está cruzando el río. En la linda entre el valle de las nubes de piedra y el gran bosque carmesí. Vale. Lo siguiente es... Encuentra a Uwold antes que la RDA. Uwold se dirigía hacia el norte siguiendo el río de los ancestros. Habló de una pradera en las estribaciones occidentales del gigante lloroso. La RDA tiene unas instalaciones cerca de los escalones celestes. No sé dónde es todo eso. No me suena de nada. Es aquí arriba. Es que nunca he estado ahí. Vale. Pues haré lo que hice antes. Iré... En vez de ir... Un viaje rápido, por ejemplo, hasta aquí. Como me interesa atravesar toda esta niebla para que desaparezca y encontrar las cosas que hay. O iré volando. Parece que por aquí... No sé si hay alguna instalación de la RDA que hay que destruir. Espérate tú, tú tengas. ¡Ya, ya! A medida que se vaya despejando la niebla, iré viendo si hay algo. Por cierto, el siguiente retoño no se activó. Es raro, ¿no? Es raro, ¿no? Vale, todo esto está marrón, pero no sé si es que es así, de verdad. Esa zona... O es que está contaminada. Buena captura. Esta zona está contaminada. Eso que... Mira, aquí hay algo. Terminal de ordenador. Venga, vamos para allá. Nueva misión en busca de hogar, parte 5. Otra foto. Aquí está. Esa foto. Vale, yo quería hacerlo en orden, pero es que la parte 3 me parece imposible. Así que yo creo que me voy a saltar la parte 3. Iré a la 4. Claro, pero es que si todo esto lo que te da... ¿Esto qué es? Pido de hormiga lucanida. Esto no me hacía falta, sí, un néctar de hormiga. Si todo lo que te da esto son trozos del cómic, faltará la hoja 3, la página 3. Y además de guerrilla... 85% de salud, que es peor que esta, y 18% de resistencia elemental. No me sirve. Néctar de hormiga. No había una misión. Bueno, ¿y aquí? Aquí está. Néctar de hormiga localidad. Para el muro conmemorativo. Esa es la misión. Eh, a ver. Un hormiguero alto, aunque frágil. Si se destruye, las hormigas en su interior atacarán a los agresores. Sí. Pero... ¿Cómo se extrae el néctar de aquí? Ah, ahí está. Ubicación contaminada. Bien, pues vale. Vale. Vale, pues mira, lo primero de todo... No sé si va a ser destruir o ir a la misión esta. Voy a destruir... A ver. Voy a marcar este sitio. La terminal de ordenador. Voy a destruir... Lo que sea eso. Vale, es una torre neumática, bravo. A ver, píllalo por la espalda. Este por la espalda te lo cargas. ¡A ver, púntale! ¡Ah! ¡O no! ¡Esto! ¡Nos están machacando! ¡No! ¡No! ¡Recibido! ¡No! ¡No te cuento! ¡No te cuento! ¡No te cuento! Y ya Ya Si Vale Destruye la perforadora Primero el generador Y luego la unidad refrigerante ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De ahí ya habrá que dispararle ¿No? A las... A eso ¿O no? No, sigue diciéndome sabotea la unidad refrigerante Ah, eso Destruye la llamarada de emergencia Que es este que está aquí Ahora sí Tú Atacaste el campamento mientras lo vigilaba ¿Sabes que estaba pensando en hacer lo mismo? Alguien me lo comentó, sí Quería echarlos Por un momento me pregunté si EIWA había hecho realidad mi deseo Pero luego vi que fuiste tú ¿Quién te envía? ¿El quejica de Hastu? ¿La indiscreta de Famuk? ¿A vos? No importa La gente del cielo se ha ido Antes de que llegasen Esto era una pradera apacible Conocí aquí a mi pareja Si me ponía de mal humor Veníamos aquí Recogía flores Y me decía que no podía fruncir el ceño Hasta que no se marchitasen Me hacía ser mejor Ahora ella está con EIWA Ten Toma esto Es evidente que te gusta cazar A mí ahora que ya no está No me sirve de nada Vale, esta es la misión secundaria que yo quería, ¿verdad? Sí Este es Uwal Vuelve con Hastu Que está en las hondonadas Y me ha dado un arco corto Este arco corto Que es mejor que el que tengo 47 de daño frente a 71 Vale, pues este arco corto Fuera Ah, mira, puedo ir aquí Bueno, primero Ah, y aquí te el... Bueno, está en la terminal de ordenador Iré a recoger lo que tenía en la terminal de ordenador Lo de las hormigas Luego aquí Luego ya miraré esta zona Que parece que hay otra parte que está marrón Por aquí Ah, mira, aquí arriba también Ah, no, ese es el que tenía Mira, parecía que estaba más abajo Pero no, está bastante arriba Pues voy a ir ahí primero Resina de árbol hueco Vale, otra resina No me digas que esto es otro ¿Cómo se llaman? Planea tormentas Sí, es otro Baja impecable, ¿no? Pero le di un buen colpetazo Me lo voy a llevar Porque es de la mejor calidad Quizá me haga falta un diente O un cuerno De la mejor calidad Y eso es bueno Vale, y aparte de eso Esto Vale, y seguro que aquí hay algo Porque siempre que están Cerca de los planeatormentas Siempre hay las mejores Algo Lo mejor de algo Pero no sé el qué Esto, por ejemplo Fruto de valla espinosa De la mejor calidad Pero esto es un ingrediente Para cocinar Así que no No me sirve para construir nada No es tan difícil Vale, no es tan difícil De matar a los planeatormentas Así que Si necesito algo de aquí arriba Bueno, lo marco Ahí está No, ahí no Ahí sí En marcha, Tormenta ¡Feliz! 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 Ahora ya no puedo recoger nada Sí, sí que puedo Ahí, ahí Lo tengo, Ying Yang me lo agradecerá Vale, ahí hay otra misión Terminada Sin entregar, pero terminada Laboratorio del Valle del Sueño Este laboratorio Tiene tres conexiones Nunca había visto una de tres Yo recuerdo que no había ninguna de tres Hasta ahora Vale, otro campamento Otro retoño ahí Sí que me lo marca Me marca el siguiente No, no, no No, no, no No, no 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 Campamento, refugio del gigante. Pasado de ojo. Vale, me da la receta. Zeta de banquete y carne magra de eco acechador. Que yo sepa, no tengo ninguna de las dos cosas. Zeta de banquete, mira. Sale aquí porque no la tenía siquiera. Vale, ahora aquí al retoño. Y esto está todo... Ahí está. Está todo marrón, así que aquí hay una de las instalaciones de la RDA. Y por aquí veo... Por aquí hay otro campamento. Quizás se entre por arriba. Sí, tiene pinta de que se entre por arriba. Llegaré de un salto. Vamos a probar. Sí, doble salto y llegas perfectamente, pero... Zeta parra exquisita, mira, no está mal. Una marioneta, la primera. La corredora. Encontrada en la parte superior de un árbol hueco en pie en el valle de las nubes de piedra. Una muñeca de los cametire bajita, pero de figura estilizada. Parece una auténtica velocista. Vale, pues no es aquí. No es aquí. Yo pensaba que desde aquí podría entrar. Pero no. Pues hay otra entrada. Aquí. Aquí está la entrada. Vale, punto de habilidad. Ya son tres que yo creo que puedo... No, porque estos son cuatro cada uno. Necesito 12 puntos para terminar este árbol. Y ahí está otro retoño. No sé si dejarlo aquí... Y entregar las misiones. Mira, toda esta zona ya está... Despejada. A ver, voy a volver aquí. Hay dos misiones ahí que tengo que entregar seguramente. Me dice que hay dos misiones. No sé si las dos hay que entregarlas... O algunas nuevas. Esta es una. Ahí estás. Me han dicho que estabas preocupado por mí. No, para nada. Bueno, sí. Lo estafa. Enviaste o no enviaste al Sarenthu para que me ayudara. Estafa preocupado por ti. Te fui muy contrariado la última vez que hablamos. Ya veo. Me has ayudado con un problema personal de gran importancia. Así que te lo agradezco. Me alegro de que Uwold valore tu preocupación. ¿Me ha dado las gracias? Jamás fui que se las diera a nadie. Vale. Sombra de Uwold completada. Otro punto de habilidad. Ya tengo cuatro, ahora sí. Inflijos un 25% más de daño con el arco corto. Inflijos un 25% más de daño con el propulsor contra enemigos que se encuentren en un radio de 15 metros. Y el otro es el arco largo. Que mata. Si realmente tampoco es que lo esté usando. Ni el arco corto ni el largo lo estoy usando. Vale. Tiene que haber otra misión aquí para entregar. Porque... Ah, pues no. Aquí hay un vigilabrote. El primero. Que ese no lo hice. Ah, no. Sí que lo hice. Lo hice antes. Vale. Este es el que hice antes. Lo que pasa es que como no he recogido... Lo que hay, la comida o la poción que hay ahí, pues... Me marca como que no la he terminado. Ehh... A ver... Personaje de Talega... Esto... ¿Dónde está...? Esto. El néctar de hormiga. ¿Qué misión era esta? ¿Qué? Gracias. 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 A ver, yo la vi antes. La vi antes. Y ahora qué, dónde está. Hay tantas misiones. Ah, está aquí. Lleva el néctar a Jin Young en el escóndite de la resistencia. Claro, aquí ya no te sale el dibujo. Yo estaba buscando el dibujo del néctar, pero no está. Y es aquí. Viaje rápido al escóndite. No sé si estará adentro. O estaba afuera. ¿Dónde estás? Ahí. No podemos descansar hasta que la RDA desaparezca de Pandora. Vale, no sé quién me lo ha pedido. Aquí tienes. Echa un ojo. Ten cuidado ahí fuera. Tengo la resina que querías. Este. ¡Genial! Esto empieza a tomar forma. Vuelve cuando esté terminado. Nos tomaremos un momento para recordar a todos. Vale, está completado el muro conmemorativo. Vale, está completado el muro conmemorativo. Vale, por ejemplo, la del gigante noble, que nos la han dado hace poco. La cametide Keilu me ha pedido que le ayude a curar a su amigo enfermo, un gigante aletado. Le eché una mano elaborando un remedio para ese enorme animal. Busca a la boticaria Keilu. La gente del Círculo de Herboristas la vieron partiendo hacia el este en la intersección de los dos ríos. La incisión. Esto, aquí. Está cerca... No, no está cerca de ningún sitio. Pero puedo partir de donde estoy. No está tan lejos de donde estoy. Así que voy a hacerlo de antes. En vez de ir, en vez de hacer algún viaje rápido o algo, voy directamente para despejar toda esta niebla. Se puede aprender... Por aquí nada. Espero que no les... Porque que haga tantas preguntas. ¿Cómo va esto? 63%. Eh, justo a tiempo. Hay que hablar. ¿Te acuerdas de lo de antes, lo de la tableta y el poema? ¿Llenos de cráteres como la luna? Vale, sí. Tienes una memoria excelente. Enhorabuena. Estoy intentando dejarlo pasar. Creo que va a ser lo mejor. Me engañaba a mí misma. No quiero seguir manteniendo en secreto mis sentimientos. Voy a poner todas las cartas sobre la mesa, sin miedo. La vida es muy corta. Demasiado corta. Pero no puedo hacerlo aquí. Hay demasiada gente. Aquí al lado, al sureste de la base, hay una vieja estación, cubierta por la vegetación. Podría ser un lugar romántico. Y está cerca. ¿Podrías echarle un vistazo y decirme si te parece adecuado? Vale. Hacer match en Bandora. Mira, esta estaba cerca, ¿verdad? Voy a hacer esta antes de que la que había elegido antes. ¿Dónde está? Esta. Ah, no, esta no es la salida. A ver, voy a salir por esta salida de aquí. Aquí no. Ahora sí. A volar. Wow! Wow! Wow, theyetzt. Woohoohoohoo! Wow! sin energía no habrá tiempo para el amor vale o sea lo que hay que hacer es darle energía a la estación perenne aquí por aquí no y pero las llaves mucho mejor y sigue diciendo que tengo que usar la pistola esta pero para qué no, me lo sigue diciendo vale, me sigue diciendo que tengo que usar la herramienta de esta pero no me lo marque yo creo que esto no está bien no, ya está, ya no me lo dice vale, tendría que volver a hablar con Anka sobre la estación Perende está en la sala del escondite, bla 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 bueno, aquí sí que puedo acceder a un viaje rápido les pondremos nuestras lanzas a ver, ¿dónde estás? allí a ver si ahora sé salir el lugar de la cita no es el más romántico de Pandora, me temo pero es muy discreto y ahora tiene electricidad no puedo pedir nada mejor ojalá le guste a Pría oh, ¿con qué es Pría? como se lo digas a alguien te ato a la panza de un Sansón y sobrevuelo la copa de un árbol espero que le guste ¿y si lo odia? ¿y si le parece demasiado? ¿o demasiado poco? no sé oye, ¿y si tanteo a Pría para ver qué le puede gustar? vale, pero solo eso si no, prevé un vuelo privado en tu futuro más inmediato vale, y ahora hablar con Pría vale, no me lo marca en la misión pero supongo que sí la base pasaba ante el monumento a los caídos como si fuese otro mueble no creía que fuese a necesitarlo no significa que no te importase Dani fue a traerme algo de beber y ahora está muerta me han quitado a mi Dani no es justo puede que Anufi me enseñe algunas de sus recetas curativas aquí está sí otra vez tú espero que tengas alguna idea brillante para estabilizar esta maldita olomesa a mí me odia lástima no sé cómo funcionan las olomesas pues ya somos dos siento haberte dado esa contestación es que estoy sobrepasada lo sé ¿cuál es el problema? ¿y qué puedo hacer? vale, creo que está calibrada me vendría de verlas que reconectases ese circuito de ahí mientras tanto yo lo supervisaré todo desde aquí es otra misión pero bueno ya que estoy vale, no tengo claro dónde tengo que llegar ¿ya está? bien oh no 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 pinta bien menudo marrón parece un pico de tensión hemos sobrecargado el circuito ¿qué hago ahora? vale, rápido hackea esos dos enlaces auxiliares para que redirija la energía usa ya el sit en el primero hecho pero creo que lo he empeorado no, 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 no nos hemos cargado la olomesa esto me da pavor pero podríamos tratar de hackear la otra o igual acabamos volándolo todo hazlo y reza por si acaso no tengo ni idea de cómo hizo a mi pie ese humo para el combate sonaba estupendo todo arreglado creo vale no podía hablar con ella sobre la otra misión sobre la de la tengo seleccionada sobre la de hacer match porque tenía que acabar con esta misión primero ¿no? ahora sí puedo toma ya la olomesa vuelve a hacer cosas de olomesa genial una cosa menos por hacer oh no ¿hemos estropeado algo? sí la sobrecarga debe de haber sí parece que ha desconectado la torre de comunicaciones o eso creo puedo echar un ojo vale la misión no ha terminado todavía compartir la carga es esta tengo que ir hasta ahí arriba no esto no aquí tienes la parte que hace daño hace el enemigo tenía que haberle pedido a Daniel que me enseñase a manejar un arma o si es por esa puerta sí va a ser por ahí es que no hay otra no 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 Vale, ya estoy en la torre. De acuerdo, podemos hacerlo. Todo saldrá bien. Usa el SID para hackear el panel de control. Con un poco de suerte, podré reconfigurarlo desde aquí. ¡Bien! ¡Lo hemos conseguido! ¡Todo está conectado otra vez! ¡Uf! ¡Qué mal rato! Genial. ¿Necesitas alguna cosa más? No, pero Alex me preguntó antes por sus plantas. Casi me cargo una holomesa, así que no quiero acabar con ningún ser vivo real. A lo mejor puedes echarle una mano tú. Todos necesitamos ayuda. Vale, no se acaba ya de compartir la carga. Pregunta a Alexander si necesita ayuda. Alexander se está recuperando en la enfermería de la base de la resistencia. Vale. No podemos descansar hasta que la RDA desaparezca de Pandora. Vale, esto es comercial. Con cuidado. Diseños. No hay diseño. No hay diseño. No creo que haya nada interesante. ¡Muídate! A ver, ¿por dónde era? Por aquí. ¿Cómo estás en este hermoso día? A ver. Me alegro de oírlo. Bueno. Estoy genial. Gracias por preguntar. ¿Y luego qué? Aquí está Prilla. Esto es para la... ¿Me recomiendas algún libro? Ah, estoy apañada. ¿Quién está hablando? Es esta verdad, sí. A ver. Puedo seguir con la misión. Prilla, me estaba preguntando... ¿Qué te gusta? Me refiero a... ¿Qué cosas te producen alegría? ¡Oh! ¡Qué pregunta tan dulce e inesperada! Pandora, obviamente. La música. A ver, a todo el mundo le gusta la música, pero cuando quiero relajarme me pongo grabaciones de música a Aranaje. ¿Me prestarías alguna de esas grabaciones? Oh, lo siento. No son mías. Tendrás que darle la brasa a Alex, como hago yo. Vale, mira, ya tengo dos cosas que preguntarle a Alexander. Ahora hay que encontrarlo. Aquí. Esta es la enfermería. Genial. Genial. Algo de compañía. Prilla dice que te ayude. Ya lo creo. Necesito ayuda para salir de la cama. Si distraes a Nalin, podré escabullirme. No ese tipo de ayuda. Me refiero a las plantas. Mientras tú descansas y escuchas los consejos de Nalin. Me siento un inútil. No pude ayudar a nadie. En la explosión, quiero decir. Debería estar haciendo algo. Ponerme a cultivar alimentos. Otros están mucho peor que yo. Cierto. Pero tú descansa ahora para no empeorar y preocupar a Nalin más de lo que ya está. Dime qué tengo que hacer. Vale. Arregla la instalación eléctrica. Para que las lámparas de cultivo funcionen. Las necesitamos más que nunca. ¿Pría dice que tenías canciones aráneje recopiladas? Las tenía, sí. En una tableta que ya es mala pata. No sé dónde la he dejado. La perdería durante el revuelo de la... mudanza. Lo buscaría yo. Pero para eso necesitaría no querer gritar de dolor cada vez que me levanto. No pasa nada. Ya miro yo. Primero a reparar las lámparas que están cerca de la enfermería. O sea, ¿a qué lámparas se refiere? Cerca de la enfermería en el escondite de la resistencia. Lámpara de cultivo. Por aquí no es. No sé a qué lámparas se refiere. Repara las lámparas de cultivo del vivero de Alexander. Que está cerca de la enfermería en el escondite de la resistencia. Es aquí. Estas. Pues no sé a qué lámparas de cultivo se refiere. Vale. Si salgo de aquí... Nada. Fuera. Ah, está. Aquí, aquí, aquí. Arreglado. Ya está, ala. Pego dos cables y arreglado. ¡Qué rapidez arreglando las lámparas! Ojalá pudiera ayudarte. Yo me encargo. ¿Qué toca ahora? Vale, ahora las semillas. Siembralas en el medio de cultivo, no muy profundas. Y luego activa los aspersores. No te olvides de ese paso. Tenía que haberle pedido a Alexander. Vale, primero encontrar semillas. Son cuatro semillas las que hay que encontrar. En el vivero. Esto es el vivero. Esta parte de aquí. Aquí están. Una. Otra. Otra. Las semillas en sí pueden estar en cualquier sitio. Hola. Tengo algo que animará un poco esa antigua estación. Llegaré enseguida. Vale, esta es la otra misión. La del match en Pandora. Yo también. Compría. No sé si te veré por allí. Ha dicho que sí. Genial. No sabrás ni que estoy. Buena suerte. Vale, falta una semilla. Se puede aprender mucho de los clanes. Espero que no les importe que haga tantas preguntas. Encenderla o lo a mesa. Mira tú. Vale. No sé para qué sirve, pero... Ahí hay otra. Y cuatro. Y ahora sembrar las semillas. ¿Dónde? Seguiremos luchando. Por todos los que hemos perdido. Aquí. Va el vivero. Aquí, aquí. Estas cajas son... Dos, tres, y cuatro. Bueno, son más de cuatro. Aunque eran cuatro semillas. Falta otra aquí. Hecho. Ahora sí. Ahora necesitan agua. Activa la bomba de agua. La bomba de agua está conectada a los aspersores del vivero del escondite de la resistencia. Bien. Tiene que ver con esta tubería. Tiene que ver con esta tubería. Ah, por aquí. Debería aprender a disparar. La bomba de agua está no ser. ¡Funciona! A ver si Alex necesita algo más El vivero funciona ya Genial, es un gran alivio Solo quiero volver a sentirme útil Lo harás, aún estamos recuperándonos Pues sí Me han dicho que el pobre Yin Yang Quiere hacer un muro conmemorativo Anda perdido sin Daniela Todos lo estamos un poco Debes descansar Una propuesta interesante Igual cierro los ojos Aunque sea un ratito Vuelve con Rinella En el escondito de la resistencia Allí, creo Dani está orgullosa De que para siempre Corre Esto es comercial Esto es comercial Este no es Cuídate Es aquí Es Prilla Vengo de ayudar a Prilla Y Alexander Estupendo Los pequeños detalles Pueden ofrecer consuelo Más que nunca Pronto las plantas Volverán a crecer Y Prilla Dejará de quejarse De la tecnología Al menos por ahora Queda mucho por hacer Aunque hoy Nos has facilitado Algo las cosas La RDA Tardará en olvidar Nuestra victoria Pase lo que pase ahora Vale, la misión De compartir la carga Ya está Y la otra misión La de La de Match En Pandora No, esto no está Hay que llevar Bueno, ya encontré La tablet Mientras buscaba Las semillas Encontré la tablet Vale Dos por uno Ahora hay que hacer Llevar las grabaciones A la estación Perenne Puedo hacer viaje rápido ¿Verdad? No, no puedo Dejará No viene Ahora sí ¿Emprendemos el vuelo? ¿Está bueno Tormenta? Anka ¿Va todo bien Por ahí? Va a ser una carnicería Perdona, Pría ¿Qué me decías? ¿Qué fue entonces Cuando supe Que era alérgica A un espectáculo Dantesco Y ya Eso es todo Vaya La leche Te estoy aburriendo ¿Verdad? Cuando estoy nerviosa Pongo el automático Y nunca sé Cuando dejar de hablar ¿Cómo voy a...? No, no es eso Es que cuando estoy nerviosa Yo No sé qué decir Vale, está cerca Dice Al sur A poca distancia Del escondite de la resistencia La estación Perenne Es aquí Lleva las grabaciones A la estación Un maletín de comunicación Valdría Ya, ya la llevo ¿Vale? Aquí hay el maletín de comunicaciones De la vieja estación ¿Este maletín? Hay que abrirlo Vale Vale Pondré musiquita Carga la música Aranaje En el maletín de comunicaciones De la estación Perenne ¿Un problema con la señal? Repara la antena De la estación Perenne ¿Y dónde está la antena? ¿Esa? Ahí Ese está Va a hacer lo mismo Pega los cables Y arreglado La señal es más fuerte Espero que no demasiado ¿Estás ahí fuera? Sí He aumentado un poco La señal de la música ¿Cuánto? Eso ya no lo sé Ay, mi madre Música Aranaje ¿Cómo sabías que era Mi canción preferida ¿Anka? No te preocupes Anka Estaré alerta Sí, claro Y ahora vigila La estación Perenne Ya está Vigilada Derrota a la RDA Cerca de la estación Perenne ¿Dónde? Ahí vienen Un avión de la RDA La señal ¡Oh! ¡Hala! Puedes hacerlo, Anka Vale Vale Andate con mucho moldado Anka Soy yo Ya está La aeronave ha caído Bien Así me gusta Oye Ahora mismo No puedo hablar Eso es buena señal ¿No? Podría decirse Anka Tengo tanta alegría En el cuerpo Siempre quise bailar contigo Además Ahora te tengo Para mí solita Qué mal ha sonado eso Vamos allá Gracias, Pría Por todo Cerrando la transmisión No lograste, Anka Le agradeceré la música Alex Hay que volver Venga ya Dale las gracias a Alexander Por las grabaciones de música Aranaje Está en el escondite Pues sí Está en el escondite otra vez La gente del cielo Es basura Aquellos que permanezcan de la RDA No quedarán impunes Vale, este estaba en el escondite Vale, este estaba en... Aquí La enfermería La enfermería Puede que Anufi me enseñe... Alex Encontré la tableta Y está en buenas manos En las de Anka Para ser exactos Música para Pría Con Anka No me digas más Bien por ellas Dime una cosa La tableta que encontraste en el bosque de Kinglor ¿Anka o Pría? Bueno, yo no te he dicho nada, ¿vale? Pero fue Anka ¿Qué me dices? Aunque me habría sorprendido menos lo contrario, la verdad ¿Y tú qué me dices? Toda una abejita laboriosa Un cupido polifacético Toma Este detalle es para ti Repuesto Vigilia de cupido Modificador de guardabrazo A ver Más 20% De bonificación de salud Está bien Porque un 20% Es bastante Sobre todo a los niveles Que tengo yo Tengo mil y pico Pero es que el otro me da Más 13% de energía Y un 8% de daño a la RDA Hace más daño No sé Venga, me voy a quedar con la salud Ya soy nivel 18 Mira, ya está Procesa Bueno, esta me interesa mucho Esta me interesa La del procesador láser Que no la podía hacer Esta Ya puedo ir al procesador láser De minerales Intentar destruirla Y conseguiría Que está cerca La última habilidad De los ancestros Puedo hacerla ahora O intentarlo Porque cuidado Es que es nivel 20 Que no es ninguna tontería Si me matan Pues nada Lo dejaré para más adelante Voy a intentar llevarme Más Más palos Para construir flechas No hay Tengo comida Ok De lá Vale, ahora en teoría habrá gente Pría, ¿puedes contarme algo de esta base? Oh, veo que ha llegado a la refinería grande Funden mineral con un láser descomunal Sería una pena para la RDA que alguien la reventase Pero me sigue diciendo lo mismo Infíltrate en la refinería de la RDA Pero claro, ahora ya no me dice Tienes que esperar Eso ya no me lo dice Entonces vamos a ver Dice infíltrate Pero es que no veo ningún No veo ningún militar dentro Esto es igual que antes No veo nada Da igual que antes No veo la diferencia Tienes que esperar No veo nada ¡Gracias! No sé qué hacer. No sé qué hacer. Todos son cañones antiaéreos y eso no es normal. El AMIC forma parte de una misión. ¡Gracias! 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 Podréis llegar hasta ahí arriba. ¡Gracias! Volando. Pero claro, está lleno de... lleno de... de... de torretas. Antiaéreas. Todas de nivel 20. No sé qué hacer No puedo hacer nada Vale, voy a ir a por el gigante noble Más adelante se me ocurra O me digan cómo hacer eso Vale Aquí hay un campamento que no ha ido Bueno, pero voy a... Gigante noble La gente del círculo La vieron partiendo hacia el este ¿Dónde está eso marcado? Aquí Entonces Viaje rápido Al escondito de la resistencia Este campamento Y luego hasta aquí Aquí hay una parte marrón Seguramente habrá que destruir algo Vale, yo que pensaba que Que ya podía destruir eso ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estará ese campamento? ¡Más abajo! ¡Refugio de la piedra azul! Me gustaría volver a hacerla ¿Quieren hueso denso? Supremo Hueso denso Que me da 176 de daño Vale, y ahora... Aquí está Aquí hay una fábrica Y es grande Voy a ir a por la fábrica primero ¡A volar! ¡Ya! ¡Ya! Cuidado con los antiaéreos Que seguro que esa... Esa fábrica tiene que tener antiaéreos Es grande ¡Uf! Tiene pinta de nivel... Alto 20 ¡Ya! ¡Ya! Extractor hidráulico de crudo bravo Nivel 16 No tan alto como parece ¡No me subirnos! Se apretan los silencio! ¡Ya! 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 ¿Qué hace tormenta ahí en medio? Creo que le están disparando ¿Te morirá? Parece que no se muere Recordamos a todas las patrullas de hoy Que permanezcan en el grupo Vale, aquí hay un piloto Que está ¿Está qué? Estaba hecho un ovillo ahí abajo, ¿no? Escondido Medio enterrado Vale, voy a ir marcando La visibilidad es baja Mucho ojo a donde apuntan Verificar objetivos antes de disparar No queremos que se produzca fuego ¿Qué hay ahí? Cinturas conmemorativas ¿Se puede morir de aburrimiento? No Pero De un flechazo sí se puede Ah, dio la alarma Ah, como odio los granaderos Ah 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 Comando veterano Ahí está el granadero Pero ese está debajo Entendido Entendido A este estilo Vale, puede ser Que lo que destruyo La pelotita esta Que destruyo Me acabo de dar cuenta No sea un Un campo de fuerza Como yo pensaba Y que les obligue A abrir la rejilla Porque A ver A ver si vemos uno Esto es un granadero Veterano Esto me parece Por la parte de delante Están protegidos No se les puede atacar A ver No se ve Esto es por detrás Este no Este no me vale Hay algunos Que por delante Tienen Una protección Y que si les destruyes La pelotita esa Se abre Después de que sea eso Ah, este está debajo Mira, ese Ese es Por delante Están protegidos No como este Que está abierto ¿Quién me está disparando? Este No puede Este no puede Dispararme Está debajo Este juego Me hace trampa Desde ahí abajo No puede Dispararme Hasta aquí arriba Ahí está Se ve la protección Por delante Y cuando le disparo Ahí Ahora se abre Ahí está Se abre Y le puedo Disparar A este Le puedo Disparar A través De la rejilla Que se abre Ah, qué pesado Exagerado Alerta a todas las Sociales Políticos No han hecho nada ¿No? Adicto En el equipo Hay Un equipo En el equipo En el equipo De la rejilla Él D 快 k Eso Sí Ahora Ser El equipo De la rejilla Quiero 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 ¡ no! Tome Quiero 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 Vale, ahora se abre, se abre Ahí está Vale, menos mal El granadero me lo he quitado de encima Al menos ese Ahí hay otro Antes de irme Tengo que inutilizar las dos torres de perforación No sé si esta es una, esta es una Ahí está, una menos Le doy No, desde aquí es muy difícil Es que está detrás de la torre Atención a todo el personal Detecto problemas mecánicos en la baja Voy a por la otra torre Atención a todo el personal Detecto problemas mecánicos en la baja Vale, segunda torre Ahora cierra la tubería del agua De la reserva de refrigeración externa Allí está lejos Y también Apaga los generadores internos Que será esta marca que está aquí Atención a todo el personal Detecto problemas mecánicos en la baja Te recibo Vale, aquí hay palo Entendido Ahí está Ahí palo Necesito esto no Pero esto sí Atención a todo el personal Detecto problemas mecánicos en la baja La tienen tomada conmigo Contacto Esto será la tubería de agua O los generadores Generadores Voy a frenar Voy a frenar este fuego 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 ¡Gracias! ¡Atención a todo el personal! ¡Detecto problemas mecánicos en la base! Vale, y lo siguiente está allí y no sé si quedará algún soldado ¡Ah, no! ¡Ahí hay otro! No, esa es la misión Esa es la misión que tengo la del gigante noble Atención a todo el personal ¡Detecto problemas mecánicos en la base! ¡Recibido! ¡Evacuación! Creo que he hecho mucho ruido Bueno, al menos han dejado algo Lo llevan casi todo Vale, ese E85 táctica de guerrilla Es un rifle de asalto De 14 de daño Un poquito menos de lo que tengo Más un 30% de munición básica De las taquillas Vale, más Inflige un 15% más de daño En el siguiente ataque Tras alcanzar un punto débil Me quedo con el que tengo Este lo voy a soltar Bueno, no se puede Ya lo hice, no Pues ya estaría Ahora La pintura Mira, aquí hay otra torre Que hay que destruir Pintura El gigante Luego Este campamento La herboristería O primero destruir esto Y luego el campamento Da igual Aquí hay otra cosa que destruir ¿Qué hay más? O una estación ¿No? Un laboratorio Esta zona Se puede hacer fácil Y rápido No sé si Me gasté uno, ¿verdad? Sí, ya está Ya los tengo todos No me acordaba Si había gastado Un botiquín o no A volar Vale, quedan muchas pinturas De estas Eran cuatro Porque esto es lo peor del juego Lo he entregado ¿No? Lo he entregado Zeal Un hombre Música 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 Y destruir esta torre. Luego esta. Torre, laboratorio, la torre también. Ya juntaría esta zona que está descubierta con esta. En marcha, tormenta. ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? Y esto no se puede destruir. Sí, sí se puede. No. 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 fruto de vallas espinosas supremas he oído que el mal de la Iaffa podría tener cura no lo sué no lo sué ¡Mierda de los maestros! ¡Listo, no! ¡Ah, no! ¡Ahí! ¡Y ahí! ¡Ahí! ¡Ahí alguien! ¡Mierda de los maestros! 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 Aparecen más habitualmente como son de calidad normalita la calidad más baja no tengo por qué ir a un sitio especial dice que aparecen más habitualmente en masas de agua repartidas por el bosque nublado masas de agua Por ejemplo, en el río, está aquí delante. Vale, a no sé qué se refiera a lagos, a grandes lagos, y no a un simple río. Ahí hay una, ahí hay una, en un farnoblado. Ahí hay una, en un farnoblado. Ahí está, y el otro era seta de banquete, que está cerca de las copas de los árboles de trenza carmesí. Vete tú a saber qué tipo de árboles son esos. Voy a buscarlo. Guía de caza tipo flora. Vale, son estos árboles. Son características, son las características más destacadas del bioma de la espesura escarlata. Que no, no creo que lo tenga, ¿no? Ese bioma no lo tengo descubierto todavía. Bien. Bien. Claro, es que por eso no lo tenía aquí en la lista. No tengo ese árbol. Tengo que no saber dónde está. Pues eso lo voy a tener que dejar. Así que voy a hacer viaje rápido aquí. Voy a ir al laboratorio y luego a destruir esta torre. ¡Estada de rechupete! ¡Está bien! ¡Adiós! ¡Ah! ¡No! 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 Vale, aquí hay algo. ¿Tu comida? Niña de orquídea de roca. Vale, es una estación de datos. ¿Ya? No, esta es la que hay que activar los tres. ¿Cómo eran las tres boyas que hay? Llego a las tres. Ay, no me acuerdo cómo las llevaban. Mira, ahí hay una. No lo dice. No lo dice. Al menos esto me guía. Por ahí. Llego hasta ahí. Estoy cerca. Es por aquí. Ahí hay otra. Vale, y la otra. Por aquí. Está por abajo. No, ahí arriba. Listo. Vale. Ahora destruir esto. Y luego activar este campamento de aquí. Vale. 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 Vamos a destruir eso ahora. y algo más que hay un vigilabrotes un día como hoy deberíamos compartear todo lo que le hagas ¡Vamos a desear no haberme conocido! ¡Chúpate esa! ¡Va demasiado rápido! Vale, a ver, eh. Inutiliza la trituradora de minerales y desactiva la bomba de agua. Y ahora disparar al depósito de fluido. Está ahí. ¡Vamos! 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 Creo que lo voy a dejar. ¡Vamos! 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 ¡Buena captura! ¡Vamos! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Guero grueso! ¡Decamalea un acechador! ¡Ya! 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 Y ya he unido estas dos zonas. Gracias por ver el video. 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 Aquí hay espinojo, pero parece distinto, como enfermo. Quizás se deba a la llava. Investigación de esquejes de espinojo enfermo. Mucho dejar las armas. Pero la gente del cielo sigue ahí. Hay un dibujo aquí. ¿No te recuerda a un cañón? Debe de ser importante para Siul. Vale, yo he visto eso antes. Por aquí. No me acuerdo. Aquí. Llama montaña de la comprensión. No. Vale. No se vincula esto con las montañas. Nuestra llama se ha intensificado. Noto su calor. No. Yo creo que esto está muy lejos ya. No. 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 Vale. No encaja. No encaja. Pues voy a desactivar esta. Voy a activar esta. Me pregunto si. Que estará relacionado. O las huellas de manos pintadas al exterior. O las huellas de manos. Un dibujo de un cañón. Marcas hechas con pintura. Siul pretendía que lo siguieran. Vale. Ahora solo me queda este. ¿Qué más hay por aquí? Huele a espinojo. Hueco y matrace. Es esto. Creo que Siul quiere hacer algo con este espinojo. ¿Con espinojo enfermo? Es un sanador. Él sabrá. Vale. Espinojo enfermo. Espinojo enfermo que se ha. En. Que ha entrado en un estado de inacción debido a la niebla tóxica. Ah, yo creo que está estudiando la niebla. Y. Si. Y. Pero la guardiana de Anufi dijo que la herbología está prohibida. Quizá. Siul no pudo seguir escondiéndolo. De modo que fue al cañón. Ese extraño espinojo también puede estar allí. Si es cerca de la llava. Lo buscaré. ahora es usa la pintura de seúl para encontrar el cañón un arco superior del cañón se ha desmoronado debe de estar cerca de la sonda nada si está cerca mira es justamente donde donde yo creí uno de los cazadores ha diseñado una nueva hay muchas historias nuevas ojalá tu fiera a mis marionetas para poder con el estén de las marionetas y alcanzó entre los ojos este el bosque y or necesitas algo verdad que vaya bien ya buena captura no creo que estoy en el cañón es igual que el del dibujo de siúl pero no veo a siúl estamos perdiendo el tiempo quizá deberías volver antes veré si encuentro el espinojo busca espinojo enfermo cerca de la montaña de la comprensión pues por aquí no 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 te caiga no te caiga Otro lado. Tiene que haber una cueva. Tiene que haber una cueva. Vale, es por aquí donde hay que buscarlo. Tiene que haber una cueva. Vale, ¿y el espinojo dónde aparece y cómo es? Yo no veo aquí nada. Si está enfermo... Ah, mira, aquí está. Ahí está, eso en eso. Rastrea al cametire desde la montaña de la comprensión. Es ese olor. Sí. Esta cueva, esta es la cueva que yo estaba buscando, ¿no? De largarse rápido. Puedo. Puedo. ¡Oh! 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 Por ahí no. Vale. Vale, ¿por qué no se alimenta? No se alimenta. No se alimenta. Otra espiga campana. Ahí. 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 Vale. Ahí. 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 hay una instalación de la rda que silencio dentro de centro de análisis bravo solo hay una forma de saberlo porque se rebajaría si la usar cosas de metal es un came tire estará desesperado explora el centro de análisis bravo se va a abrir así que supongo que habrá que ir por aquí a ver dónde estás aquí estás sé que no está bien pero yo no me llevé todo esto es para investigar para eliminarla ya va mi mentor si un lo encontró casi todo he pensado que podría continuar con su trabajo ahora que no está si un ha muerto lo siento esperaba que me ayudase me pareció que a nufi no quería ver has hablado con al fin si un nunca pensó que fuese culpa de ella sabes lo que le pasó a mi pueblo quiero decir que si tenía razón quizá nufi podrá por fin no lo sé dejar de culparse enseñar de nuevo las tradiciones a la gente como yo si un venía siempre aquí estaba seguro de que la ya va escondía secretos de los sar en tu decía muéstrame la verdad la verdad sobre lo que le ocurrió a mi clan que hizo a nufi o que no hizo si un intentaba hacer algo para protegernos de la java pero todo su trabajo está ahí no puedo entrar y ahora la java también está ahí crees que estas cosas de la gente del cielo nos pueden servir para entrar al encuentro un modo de despejar la java del centro de análisis bravo en las piedras calientes como a vale 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 aquí es creo que puedo disipar la java desde aquí este generador alimenta el sistema de ventilación pero necesita componentes eléctricos bueno verás aquí cerca hay gente del cielo y crees que si somos amables nos darán lo que necesitamos qué tal si te infiltras necesitamos la investigación de si un creo que revelará los secretos de la java no lo creo lo sé a ver a ver un nuevo un tanador nuevo queda 209 de daño su hueso y sirve para un propulsor de lanza vale busquen componentes eléctricos en la planta de extracción del gas bravo se encuentra al este aquí justo al lado hay que salir vale pero aquí hay un par de cosas centro de análisis y un retoño no 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 Pero no aparece, así que no puede estar tan... A ver. No, me acabé de marcar como que tenía que usar esto, pero no. Nada. ¿Va para abrir esta puerta? Ah, pero ya no me lo marca. ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué ahora sí? A veces sí, a veces no. Sí, es donde me lo marca. Es que está... Ah, vale, vale. Pero está adentro, está lejos. Vale, ¿y el retoño dónde estará? Ah, vale. Por ahí, ¿no? Vale. Está aquí. Otro punto más. Solo tengo dos. Y me muestra el siguiente. Que no está tan lejos. Tengo que ir ahí. Oye, Priya. ¿Sabes dónde guarda la R de Halo? ¿A los aparatos eléctricos? No me digas que vas de compras. Te diría que el pasillo 12, pero creo que no pillarías el chiste. Un generador es una apuesta segura. Suelen tenerlos junto a almacenes subterráneos. Gracias, Priya. De nada. Una mina con un tanque de gas. Vale. Nivel 14. Desactivando las tuberías de drenaje y el generador. No debería ser difícil. Desactivando las barras. parar en Los formularios 3-0, 9-8 y completo no serán procesados, por lo que tendrán que volver a visitar. Resfuerzo. 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 No se destruyen. Ahora. Resfuerzo. 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 Y eso también. No, es el mismo. Es el mismo avión que destruí antes, pero ahora desaparece, ya verás. Desaparece. Vale, aunque los destruya, sueltan a los... ¿Cómo se llama? A los refuerzos. Vale, a ver, cierra la tubería del depósito de gas. Esta es la tubería de transporte. A ver, la tubería de gas está por ahí y la otra, la fuente de energía tiene que ser esa que está ahí. A ver, a ver, que se acerce. A ver, que se acerce. Elimitando peligro. Elimitando peligro. A ver el gracioso ese del misil. Ya está, se acabó. Vale, primero... No, no hace falta. No hace falta desactivar ningún... Nada de gas. Vale, faltaría la fuente de energía. Sí, señor. Vale. No le doy. Vale, este se va a subir a la armadura. Ya no. Vale, y faltaría, por ejemplo, cuidado, antiaéreo. Vale, eso no me importa. Vale, falta esto. Evacuación en marcha. La situación está descontrolada. Evacuación de emergencia en marcha. Creo que he hecho mucho ruido. Bueno, al menos han dejado algo. Una escopeta de 200. Peor que la que tengo. Me lo ha suelto. A ver, había venido... Sabotea el generador para recuperar componentes eléctricos de la planta de extracción de gas Bravo. Que es donde estoy ahora. Brazolete de guerrilla. Brazolete de guerrilla. Nada. Vale, ahora tengo que ir allí. Ahora vuelve con O'Hul en el centro de análisis Bravo. Pero no he hecho nada. No he recogido nada. Se suponía que tenía... Que me habían enviado para recoger algunos elementos, ¿no? Algo. Pues no. Pues nada, tenía que recoger materiales, parece ser, pero... No ha recogido nada. Simplemente ha destrozado... Ha destrozado la planta esta. Nada más. Aquí hay otro. Has vuelto. ¿Lo has conseguido? ¿Ha ido todo bien? Claro que sí. ¿Has llegado de una pieza? Espero que no fuera muy difícil. Usa los componentes eléctricos para reparar el generador. Esto. El centro de análisis Bravo. Y ahora se supone que sí que puedo hacer esto, ¿no? Accede al ala este del centro de análisis Bravo. Por aquí. ¿No se despeja? ¿Qué máquinas más? No funciona. Solo era el combustible. ¡Anda! Si tú lo dices, ¿qué pasa ahora? Alimentará la ventilación. ¿La ventilación? Una palabra muy sonora. ¿Qué es eso? Hará que salga la llave. Observa. Tengo que iniciar el sistema. Y debería funcionar. ¿Debería? No te veo muy optimista. Vale. ¿Ahora qué? Debe de haber un panel de control. Aquí hay el sistema de ventilación este. Antes de 25 segundos. ¿Dónde está? Aquí. 12 segundos. 11. 11. Hay que activar más conductos, pero sí, debería hacerlo. Vale. Hacke el sistema de ventilación norte. A ver, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está? No sé si estará aquí dentro. Pues estará afuera. Ah, por aquí. No había visto esto. Vale. Esto es lo que hay que hackear. No había visto el sobrecalentamiento. Le recomiendo reducirlo a temperatura. ¿A qué? Vale, hay que seguir. ¿Aquí? Por eso me dan un minuto y medio para hackear el sistema de ventilación del norte. Listo. Ahora el oeste. Vale, ¿pero por dónde? Vale, por aquí. Aquí. Vale, tengo que llegar ahí dentro, creo Por aquí no puedo Por arriba, por arriba Por arriba, por arriba No, 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 no No, ha dicho desconectar los fusibles ¿Y ahora? Vale, esto se puede desconectar No sé si esta electricidad se puede desconectar Ahí hay algo que se puede No, se cae, se cae No, desde aquí no Desde aquí no se puede Creo que hay que dar la vuelta Pero desde aquí tampoco llego No puedo Habrá que disparar desde algún sitio Ahí veo Vale, vale, a lo mejor hay que romper eso Ya está Y que me puedo meter por aquí Y ahora sí que puedo Eso es, puedo hackear esto No, me sigue diciendo Que hay que usar esta herramienta Sí ¿Me disculpas un momento? ¿A quién le he dicho eso? ¿A quién le he dicho eso? Vale, sigo sin saber dónde hay que usar esto Pero me lo sigue diciendo Vale, voy a hablar Pongo a Hull ¿Sabes? Creo que hizo un té con eso Sí Tiene sentido Con espinojo Esto podría funcionar ¿Qué es eso? ¿Tab con uno? No lo sé Será algo que encontró Sibul Pero esto El símbolo Es bonito Supongo Hay unos cuantos más por aquí ¿Hay más? El tapa aquí Tan lejos Esto no tiene sentido Tengo que encontrarlos Todos en la Yafá Pero Un momento Espera Ya está Lo he conseguido Suficiente para uno Toma esto Mereces saber Lo que le ocurrió a tu pueblo Espero que funcione Sibul nunca se equivocaba Entra en la Yafá Ya no te hará daño Lo juro por mi vida El símbolo del Tab ¿Recuerdas dónde lo viste? Sí En las llanuras Hay una gran roca Con árboles caídos Y retorcidos por alas metálicas Buena suerte Confío en ti Voy ¡no! Suficiente para uno Trabajo La Yafá La Yafá La Yafá La Yafá La Yafá La Yafá Gracias por ver el video